A la moda y en buenos carros, y mitreves bien armados, en vestidos y de traje, y por dentro en fecherados, entre el prado y sus rosarios, brillantes por todos lados. Así se navega el jefe, a la moda trabajando, ya lo conoce la gente, y también a sus muchachos, la zagranada y bazooka, de volada remangado. Hubo voz Dolce Gabbana, y en su cara lente escada, con un Rolex de diamantes, y la calle neblingada, entrando al hotel de lujo, junto con su guarda espalda. A la moda con su compa Gerardo Ortiz, ¡ay nomás! ¡Ay! Miraron al muchacho, en un Ferrari del año, iban camionetas duras, y varios encapuchados, y la moda que no falla, andaban escardezados. Los miraron en un anto, por cierto muy aterados, con botellas en el seco, y las breves por un lado, con ese porte elegante, protegiendo a aquel muchacho. Hubo voz Dolce Gabbana, y en su cara lente escada, con un Rolex de diamantes, y la calle neblingada, entrando al hotel de lujo, junto con su guarda espalda. Aquí traje más botellas, y una bolsa pa' sorbear, la parranda no se acaba, y nunca se acabará, el que quiera que se arrime, es para todos igual. No me agraven tú unos tragos, y gusto me da de más, luego me voy con mis compas, nos ponemos a loquear, les llamamos a unas mojas, que sean buenas pa' bestiar. Te verás que es bien, chingón, pasar la noche tomando, porque te olvidas del mundo, no más quieres estar sorbeando, escuchando los corrinos, bien quietos se está tocando. Pa' la gente de Huataca, de Guerrero y Guanajuato, de Jalisco y Nayarit, Michoacán, Puebla, Hidalgo, de Chihuahua y Sinaloa, Tamaulipas y Durango. Te verás que es bien, chingón, pasar la noche tomando, porque te olvidas del mundo, no más quieres estar loqueando. Y ando, y escuchando los corridos, que quietos se está tocando.